Hola amigos que tal buenas noches mi nombre es William Ortega vivo en Playa del Carmen en la Riviera Maya estoy haciendo un video para los amigos de Chile que Miguel Blanco me pidió hace unas semanas que yo hiciera hablar sobre un poco de la flotabilidad y el trim para mi son dos cosas que están muy juntas son una enlazadas a la otra si tienes buena flotabilidad tienes buen trim es así el orden si tienes mala flotabilidad te vas para arriba, para abajo no controlas el estar en un solo lugar va a ser bastante difícil que mantengas un trim entonces trabajemos en la flotabilidad y en que beneficios tiene la flotabilidad cuando tienes una buena flotabilidad vas a mejorar tu consumo de aire vas a disminuir tus movimientos en el agua añadido a esto vas a poder controlar tu trim en el buceo si pones tu trim bien en el buceo entonces vas a tener la facilidad de donar aire en el momento que se te requiera en cualquier momento que se te requiera yo en este les voy a mostrar en unos momentos un pequeño video donde ahí tengo un ejemplo de un buzo con su flotabilidad y su trim en este video se muestra como se debe de comportar un buzo en las cuevas con una flotabilidad bien buena y un trim bueno y bien para obtener este tipo de resultados en las cuevas bueno tenemos un curso hay un curso que se llama Essentials que lo puede dar que lo tienen las agencias como INTD los DIR TDI casi todas las agencias técnicas tienen este tipo de curso Miguel Blanco creo que tiene uno que se llama flotabilidad extrema muy bueno otra de las cosas es si ustedes pueden adelantar ese paso para cuando vengan a tomar su curso a México pues avanzarían mucho no perdieran tanto tiempo en dedicarse en posición y flotabilidad por el momento es todo amigos no tengo mucho más que explicarles espero que se la pasen bien en su conferencia saludos Miguel nos vemos pronto chao